El 24 de enero de 1948, con motivo del centenario del natalicio de Justo Sierra, el gobierno mexicano le realizaba un justo reconocimiento. Los restos de quien fuera uno de los forjadores del México moderno eran trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. Escritor y político, Justo Sierra llegaba a su última morada para descansar al lado de héroes y figuras nacionales de la talla de David Alfaro Siqueiros, Alfonso Caso, Rosario Castellanos, José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, Antonio Caso, Pablo Moncayo y Silvestre Revueltas, entre tantos otros. Luchó al lado de Benito Juárez, fue secretario de Educación Pública durante el porfiriato, en el gobierno de Francisco I. Madero, trabajó como ministro plenipotenciario en España, donde murió. Como diputado, lanzó el proyecto que daría a la educación primaria el carácter de obligatoria. Desde la tribuna, expuso su teoría política sobre la dictadura ilustrada, en donde expresó la célebre frase, México tiene hambre y sed de justicia. En 1910, dio cristalizado el sueño de la Universidad Nacional de México, institución por la que luchó desde 1881. En la Escuela Nacional Preparatoria, dio el discurso inaugural en el que convocó a los intelectuales a conformar la máxima casa de estudios de nuestro país. Su nombre está inscrito con letras de oro en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Música Música